Música Su piel con una aceituna Dicen que de buena cuna En la mirada una duda Así fue mi tercer amor Su cuerpo era pequeño Revoltoso en su sueño Granadino fue su techo Y mora su condición El primer beso un fracaso El segundo un ocaso El tercero no existió Así fue mi tercer amor Decía gustarle el campo Pero vivió en el asfalto Un poco después se casó Así perdí mi ilusión Así fue Así pasó Mi tercer amor Su piel y mi piel Nunca se llevaron bien Así fue Así fue Así pasó Así pasó Mi tercer amor Responderé Que no Que no Era ya cuestión Un poco después se quedó Quiso Cada día Cada día Cada hora que pasaba Con las manos agarradas Enseñaba Enseñaba la llegada Enseñaba la llegada De pronunciar el adiós Decía gustarle el adiós Decía gustarle el campo Pero vivió en el asfalto Un poco después Un poco después se quedó Un poco después se casó Así perdí mi ilusión Así fue Así pasó Así pasó Mi tercer amor Su piel y mi piel Nunca se llevaron bien Así fue Así pasó Mi tercer amor Responderé 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 Que no Era ya cuestión De honor Así fue Así pasó Mi tercer amor Responderé Mi tercer amor Su piel y mi piel Nunca se llevaron bien Así fue y así pasó